Estamos en el Centro Cultural San Martín, en el Festival de Cine Anima Latina. Quedate para ver todo el resumen. Estamos con el director Ezequiel Dalinger. ¿Cómo estás? Muchas gracias por darnos estos minutitos para charlar. Bueno, feliz. La verdad, feliz con la convocatoria que ha tenido esta edición. Todas las actividades, todas las proyecciones con la sala llena, eso nos hace felices porque lo que buscamos con el festival, además de dar difusión al arte latinoamericano, al arte de animación latinoamericano, es justamente que el público se apropie de los espacios, que vea contenido regional en las pantallas y creo que estamos logrando ese objetivo. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta séptima edición del festival? Estamos organizando muchas actividades, muchas proyecciones, además de todas las competencias que tenemos en el festival, como de cortometrajes, cortometrajes de escuelas, tanto latinoamericanas como argentinas, videoclips, series, trabajos de graduación. Tenemos una gran variedad de actividades. También tuvimos y vamos a tener algunas charlas de la representación marrón en la animación latinoamericana, historias de mujeres, contadas por mujeres y después muchos estrenos mundiales de cortometrajes argentinos y también la visita de muchos directores de países de la región. Hemos recibido directores de Colombia, de Chile, de Brasil. ¿Cómo ves hoy en día la industria del cine animado? Es difícil, en principio, hablar de industria. Creo que todavía le falta a Argentina, creo que hay como una protoindustria, pero el mayor de los problemas es la desfinanciación de parte, bueno, de la desaparición casi de políticas públicas que apoyan el crecimiento de la industria, el audiovisual, de la animación en particular y más que nada la estigmatización de la cultura como el culpable de todos los males de nuestra Argentina querida. Entonces es una situación compleja la que estamos atravesando. Creo que el festival es un espacio de resistencia. Yo creo que la convocatoria no solamente del público, sino del ofrecimiento de todos los actores de la industria de la animación que se ofrecen a dar charlas, participar, es justamente porque entienden que es un momento de resistencia, ¿no? Y creo que tenemos que obligarnos a pensar que la cultura y las industrias audiovisuales no solamente hablan de nuestra identidad como país, sino que son un generador de fuentes de trabajo, generador de divisas. En este caso, pienso particularmente en el festival. Cada invitado que llega al festival es un alojamiento de hotel, un pasaje de avión, un plato en un restaurante, artículos de varios que compran. Es un dinamizador de la economía. Además de ver las obras, estuvimos conversando con las y los realizadores que se presentaron en el festival. Mi nombre es Nicolás Salkman, soy guionista, productor y también realizador. Yo soy guionista del proyecto Ciencia Intergaláctica. Y lo que hablamos con muy lindo público y con muy buenas preguntas es cómo llevar la idea a la pantalla. Es decir, todos tenemos ideas que nos entusiasman. La pregunta es cómo conseguimos, con paciencia y con estrategias, hacer que eso llegue a una plataforma, a una señal o donde fuere. Me parece que existan festivales como este, son claves. Lo que importa de lo que generan estos espacios es que se conozcan talentos y profesionales y estudiantes de diferentes regiones que de otra manera no se hubiesen conocido y que de esa manera se generen vínculos que permitan que surjan ideas, que se desarrollen proyectos a través del tiempo y que se estrenen. Somos Moco Estudio. Yo soy Vela, directora y directora de fotografía en los proyectos del estudio. Mi nombre es Ana Martín y soy directora y directora de animación. Yo soy Karina Fuentes y soy la productora del estudio. Vinimos a presentar en la charla de hoy los trabajos que estuvimos haciendo durante el año, y el año pasado, los proyectos que estamos desarrollando y bueno, darle la difusión al corto que está siendo presentado en el festival este año y la serie Mundoscópico que estamos próximas a terminar el primer capítulo. Soy Daniel Luce, director de animación, realizador de Vigida Planetario. Estuvimos con la gente de Cosmos hablando de procesos de series web. Estar enfrente de la charla con estudiantes y con público en general hace que uno pueda dar un panorama de lo que es hoy la realidad de la animación argentina, cuáles son los puntos que cada uno de los que dimos la charla consideramos que hay que apoyar también. Y eso siempre se agradece, porque no hay tantos lugares de conexión como quisiéramos. Somos TV Productores, somos un grupo específico de producción. Vinimos a presentar una charla específica sobre producción para proyectos de tesis. Un poco la idea de la charla era dedicarla, como decía Ache, a los tesistas, y un poco delimitar y empezar a pensar el cronograma de producción de la tesis desde la distribución a la producción. Generalmente siempre es desde la producción a la distribución. Entonces esta era una idea de camino inverso para que desde un inicio los chicos puedan delimitar ciertos parámetros para el momento de plantear sus tesis. También como la producción queda tanto del mundo de la imaginación y lo posible, elegimos un proyecto específico que para nosotros es un caso de éxito, que es Estras, para poder contar este camino y ver las posibilidades reales que hay para un tesista. Estras es un cortometaje de graduación que pudo pasar por instancias de laboratorio en NapaLab en 2019, que se pudo producir en pandemia y pudo estrenar el año pasado, en 2023. Mi nombre es Liliana Romero, soy directora de animación y vine a presentar mi corto Techo de Cristal. El corto es un corto de animación tradicional digital y lo que trato de contar es el techo de cristal que a veces encontramos las mujeres cuando queremos avanzar en alguna actividad y que a pesar de que tiene un nombre muy poético, Techo de Cristal, es un tope bastante duro y complejo de romper. En esta charla de animación contada por mujeres encontré a dos directoras también con las que compartí el espacio, muy comprometidas con el discurso femenino y con tratar de que las mujeres estemos un paso más adelante y logremos un espacio más grande dentro de lo que es la animación. Soy Aldana Albazó, fui invitada acá en Ánima Latina a mostrar mi trabajo en una retrospectiva y en una charla. Estoy muy contenta porque se está reconociendo una forma, no sé, de trabajar la animación por ahí que viene del norte del país y que también nos hermana en esta identidad latinoamericana. La historia del barro animado surge a partir de que quería yo expresar una cierta cantidad de tradiciones y como cultura, formas de ser en el norte de nuestro país. Tiré del hilo conceptual de que de la tierra venimos y a la tierra vamos, que es lo que se concibe por allá, por el norte. Y se me ocurrió que era la mejor forma para hablar de la Pachamama y de la tierra era con tierra. Esto fue la cobertura de la séptima edición del Festival Ánima Latina. Nos vemos la próxima.